A pesar de que en Colombia hay muchos desafíos frente a las tendencias en las plataformas digitales, expertos como Gustavo Gómez, director de Los Cervacón, señaló el gran potencial que hay en las nuevas formas de consumo y difusión de audiovisuales. El especialista en medios destacó por qué Bucaramanga fue elegida para este importante evento. Colombia es en la región un país que tiene mucha producción, que quiere a su producción, que está peleando por tener mejores recursos humanos y mejor visibilidad de lo que produce. Y el otro argumento es que encontramos interlocutores muy buenos. Creo que tanto el Mintic como fundamentalmente el Canal El Trobo como organizador del evento nos dieron las garantías de poder hacer un evento del más alto nivel con una treintena de expertos internacionales y nacionales como pocas veces se pueden conseguir juntar en América Latina. Aunque la Comisión de Regulación de las Comunicaciones se limita a fijar las pautas que rigen la televisión, en los últimos años se han enfrentado a un enorme reto con las plataformas digitales. No es menos cierto que desde la CRC es importante ver cómo está el panorama, cómo está el sector de las plataformas, cómo se está moviendo, cómo son las dinámicas tanto de contenido, de publicidad, y por eso anualmente la CRC avanza con esta serie de estudios donde se quiere ver cómo están estas tendencias, cómo está evolucionando el mercado, porque también sirve como insumo. Vuelvo y repito, no es objeto propio de regulación, pero sí hacemos un análisis constante de las dinámicas del sector en cuanto a las plataformas de Internet y OTT. Para Colombia es un gran reto acelerar el proceso, sin embargo, Europa es un gran referente frente a estas legislaciones en los servicios audiovisuales en línea. Tiene un referente que es lo que viene trabajándose desde Europa. Si bien es cierto que el regulador europeo tiene incidencia o tiene competencias para la regulación en cuanto a las plataformas digitales, plataformas de Internet, Colombia todavía está evaluando, pero no somos el único. Vemos también que el IFT, el regulador mexicano, también está en esta misma condición y estamos revisando, estamos haciendo un benchmark para ver cómo esas políticas regulatorias de otros países poder aterrizarlas acá. Entonces, eso es uno de los retos también que tenemos como regulador convergente, que es la CRC, cómo están las tendencias y aterrizarlo al mercado local. El comisionado dejó claro que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. Lo cierto es que estos espacios son claves para afianzar conocimiento, sobre todo para seguir apostando por los sistemas de medios públicos, en este caso el Canal TRO, que abrió las puertas en el país para llevar a cabo este seminario internacional. Gracias. 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 Gracias.